¿Qué tal mi gente? No sé si recordáis esa Carlota Correderas que, bueno, hacía alusión al canal de Antonio Abiflores, como si eso fuera, no sé, como si lo desmereciera, ¿no? También desmereciendo a la charca, que era la Marea Azul, que era la que ha conseguido en gran parte precisamente a que ella esté fuera, a que Sálvame esté fuera. Pues lo que ha hecho una charca, más de uno quisiera hacer lo mismo, pero a la inversa, ¿no? Bueno, la cuestión es que Carlota Correderas, según ha mencionado Diego Arrabal en su directo de ayer, por lo visto se quiere crear un canal de YouTube, ¿vale? Vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho Sala de la Luz, exclusiva bomba de Carlota Correderas, le seguirá los pasos Antonio Abiflores, Marta Riesco, en fin. Al final, el que ha trabajado en la comunicación y se da cuenta que las redes sociales van bien, me parece una absurdez desmerecer como desmerecieron, no solo Carlota Correderas, sino muchísimos. Desmerecer este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces no lo entiendo, ¿no? Un conocido periodista reveló el secreto que de Carlota Correderas lleva preparando desde hace ya algún tiempo. El periodista primero deja claro que Carlota Correderas no le ha pasado tan mal estos últimos meses, a pesar de no estar en la plantilla o en la pantalla, y aseguró que todavía tenía la heladera llena. El paparazzi asegura que Carlota se compró una muy buena casa en Madrid, pero con hipoteca incluida, y al parecer Carlota Correderas se ha preparado muy bien, estudió en el sótano, en su casa, porque pretende abrirse un canal de YouTube, siguiendo los pasos de Antonio Abiflores, Marta Riesco, Diego Arrabal, Jorge Javier Vázquez, etc. Sin embargo, al parecer Carlota Correderas y su esposo, el cual es productor, no están seguros del tipo de contenido que harán, ni en dónde abrir el canal. Es decir, no saben si abrirlo en YouTube o en Twitch. Pero según el periodista, ya tiene un plató construido en el sótano de su casa, y están listos para anunciarlo en poco tiempo. Resulta algo bastante curioso que Correderas y Vázquez hayan sido tan críticos con Antonio Abiflores, pero han elegido seguir el mismo camino. Curioso, ¿no? Curiosísimo el hecho de que criticasen tanto, y las desmerecieran, además con mala sarte, ¿no? La plataforma de YouTube, cuando al final van a acabar, uno ya ha acabado, y la otra está a punto de acabar, porque es que no le queda otra, no le queda otra. Sinceramente, al final es una persona que se ha dedicado a la comunicación y que si no encuentra el trabajo de lo suyo, ni siquiera con todos los contactos que debe de tener Carlota Correderas, ¿vale? Para una autonómica, para esto, para lo otro, en el propio Telemadrid, que lo tiene allí al lado, y que no la contraten, aunque sea con un caché un poco a la baja, pero bueno, se asegura trabajar, estar en la ciudad en la que lleva viviendo ya varios años, en la que se ha comprado la casa, ¿no? En Madrid y tal. Y que se meta en un canal un poco a la aventura, no todo el mundo le va bien en YouTube, ni en Twitch, o sea, eso es un poco la aventura. De hecho, Jorge Javier Vázquez no puede vivir de ello, no está viviendo de ello. Independientemente de que él tenga patrimonio y esté forrado de dinero, vamos a imaginarnos que no, ¿vale? Jorge Javier ahora mismo no está para vivir de su canal, pero ni ahora, ni aunque sacara más vídeos, ni más directos, ni más vídeos programados de hechos que hace, ni más entrevistas. Estamos viendo que las entrevistas son muy cortitas, tendría que hacer entrevistas a diario y luego sacar los cortes y ni aún así, porque es que los cortes no les están solucionando nada, o sea, hay cortes que no llegan ni a mil visitas y además cortes muy bien, tanto el título como la miniatura, muy bien hilado, pero que no, es que no le funciona, no le está funcionando. Entonces, todo el mundo que viene de la televisión no le va bien. ¿Por qué le ha ido bien Antonio David y Diego Raval? Bueno, porque estaban comentando un tema que era muy interesante, que era el tema del momento, Antonio David era el personaje en cuestión y evidentemente, pues, por eso le fue bien. Pero hemos visto que el crecimiento de Antonio David y Flores fue durante el documental y un poquito más del segundo documental y ya se paró, se paró, se paró. O sea, realmente ha habido compañeros que comentaban sobre Antonio David que han crecido muchísimo más que el propio Antonio David, ¿no? Véase 24 horas corazón, ya de corazones, es decir, han sobrepasado al propio protagonista, que es de lo que lo cuentan, ¿no? Entonces, por eso os digo que no es fácil estar en YouTube, no es fácil crecer en YouTube, no es fácil, hay que picar piedra, hay que estar todos los días, tomárselo muy en serio. Y Carlota Corredera, a no ser que, sí que es verdad que a la productora le va a salir gratuitamente porque es de la familia, porque es de su marido, pero realmente hay que ver cómo se lo monta para ganar dinero, tiene que tener muchísimas visitas. Y claro, Carlota Corredera tiene algo aún peor que Jorge Javier y es que ni a Jorge Javier lo quieren, pero es que Carlota Corredera, aparte de que la quieren también muy poco y perdió toda la popularidad, incluso dentro del sector carrasquista, es que para colmo de todos los males, lleva fuera de la televisión prácticamente, quitando las dos o tres tonterías que ha hecho, el último MediaFest y el programa SD6 programas, que no lo vio nadie, realmente lleva desaparecida como habitualmente algo más de un año, ¿no? Entonces, para colmo de todos los males, no es decir pasa de la televisión a la plataforma, no, 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 todavía lo tiene que poner en marcha y cuando lo ponga en marcha, a ver, su imagen que ya no es tan conocida, tan popular, no va a atraer como atraía antes y muchísimo más después del documental, no lo veo, sinceramente no lo veo, no creo que lo vaya bien, no le deseo mal a nadie, evidentemente, pero no creo que le vaya bien, aparte hizo mucho daño con el documental, e incluso ya os digo que había canales carrasquistas que la criticaban porque defendía a lo indefendible, decían Carlota que una cosa es que no gusta Rocio Carrasco, recuerda a una youtuber, y otra cosa es que estés defendiendo ya cualquier cosa, o sea, se tira un peo, ah, no, no, pero huele bien, huele bien, ostras, leche, tampoco es eso, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo, no sé, no sé al final, esta es una información de Diego Arrabal, no sé si se dará, si no se dará, me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí que cuando le ha llegado esta información y cuando Carlota Corredera, es verdad que no está consiguiendo ningún tipo de trabajo, este será el trabajo que ha podido encontrar, ¿no? El abrirse un canal, ya sea de YouTube o de Twitch, ¿no? Así que mi gente, dejen vuestros comentarios, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!